con este hecho ya con el apresamiento de don gabriel el líder inversionista de la máxima radio show porque ahí se van a investigar incluso hay mujeres esas que pueden ser llamadas te estoy diciendo te estoy diciendo porque ahí ahí en la máxima radio show ahí van a llamar gemas hay unos talentos ahí que estaban ahí que están sospechosos pero lirio viejo de comunicadores el viejo un comunicador fluye en el micrófono productor y comunicador que hace lirio en la máxima que que se dedica es que lo que hace es barrio pero qué es lo que hace jodido lirio es lo que tú me menciona bueno es un buen buen muchacho incluso yo le recomiendo a lirio que no suelte a los dueños del cine para ti todo el que se pare en un micrófono ya es comunicador para ti pero hay gente que lo que hacen es ladrar ahora me quieres meter a un tal lirio yo no sé quién es lirio ni voy a lidiar con muertos tampoco viejo en este bloque hay chisme hay pleito yo me dañé yo me dañé contigo yo recuerdo que antes a mí no me importaba la vida de nadie y ahora estoy que llevo toda la vida de todo el mundazo no puedo con la mía y estoy llevando la de todo el mundo gracias a mamola oye lo que yo tengo que agradecerle a mamola que yo soy una vieja chismosa ahora de un legado que tiene ahora ya es importante viejo hay un pleito entre sandra voy a poner el vídeo después vamos a opinar es un pleito que hay entre sandra berrocal crazy design pero yo quiero que tú le dé no sé tú no de luz porque tú eres un tipo entre mar y mujer que yo no sé cómo mamola con la loquera que él tiene él puede ver más allá de lo que está pasando porque hay cosas que tú predices y en este contenido vamos a hablar de una de esas que tú no yo no creo que tú estás prediciendo la cosa yo creo que tú estás comenzando a zarar y esa mala energía tuya hace que a uno se lo lleve el diablo porque mira entre rené a zarate y a zarate y ya está rené casi renunciando es que yo tengo la visión tengo la visión con todo el que tú comienzas a joder y pasa algo entonces viejo vamos a poner esto para que tú escuches te voy a poner primero a caro brito para que la gente pueda entender caro brito hablando plume burro y después sandra comiéndose a caro brito dale vamos a ver vamos allá viejo mira mira ese pleito tírate eso y por favor viejo demuestra que tú eres un comunicador vamos a ver forma negativa pero yo no estoy en eso no estoy en sandra no estoy en ti mi amor sigue diciendo sí 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 que siga tirando indirectas directas también que no estoy en ti no estoy en ti pero coño hoy vienes a mencionarme y a responderme mi amor yo no tengo culpa tu tasa de rechazo no es mi culpa de que tú fuiste porque fuiste una líder en la máxima porque ya no suena ese programa donde tú eras la reina de ese programa viniste y entraste a sin filtro y no ha pasado nada tú siempre la aprende cuando hay ese roce con vital y entonces vamos a ver simplemente esto en sin filtro que más tú no vas a brindar a nosotros al pueblo dominicano al que te sigue que tú que tú más le vas a brindar una locución perfecta o wow excelente pero qué hacemos con eso yo no tengo culpa y cuando dijiste también que te fuiste a lo personal porque yo nunca me he ido a lo personal contigo al contrario te he respetado que pudiera hacer todo lo contrario claro que yo soy una dama soy mujer y soy madre pero no me retes yo creo que el río bueno viejo entre damas entre damas oye que damas eh viejo eh ya escuchaste Sandra Berrocal se come a caro brito si se la come comía viejo le dice que más ella va a ofrecer porque si no está vital y ella no es nadie entonces esa es una de mis preguntas viejo crees tú que Sandra tiene la razón que se invita a licar o brito no es nadie y la otra es viejo de dónde viene ese pleito porque ahí se mencionó a crazy design no será que hubo y hubo alguien sí que crazy design ha sido protagonista no solamente de de las dos partes que están discutiendo también tú te acuerdas que Amelia Amelia Alcántara hizo con Sandra un pocax como le llaman un pocax como le llaman sí 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 y se fueron y viene y viene y viene Sandra Berrocal inocentemente y le pregunta en la en la entrevista en la chelcha en la chelcha en la chelcha eh Amelia y tú has hecho trío dice Amelia le dijo diablo pero qué bárbara tú eres pero contigo porque tú a tu madre con tu crazy crazy design ha sido protagonista de muchos tríos ha tocado mucho ha gozado viejo crazy ha gozado oye ha tocado mucho bolero hay los panchos ahí tú no te prestas para eso viejo verdad no ¿eh? ¿pasa un trío? tú no sí yo estoy preparado para hacer una orquesta a tu norquesta que tengo yo que ver dime tú ahora ahora un ejemplo un ejemplo tú dijiste que tú estás preparado para cualquier baile no norquesta un un ejemplo déjame ver que me llegue rápido Moisés Juan Esteban contigo Moisés le más le más a lograr no los dos me diré carajo chalatán tú vas a meter pájaro tú me vas a meter pájaro aquí ahora no porque tú dijiste tu norquesta y que tú estás preparado para todo entonces dale sigue viejo esto se cree tú sí dice tú ahí que ajá háblame si eso es si eso viene por ahí por más entre ellas estas mujeres estas mujeres mira Sandra Berrocal dame bomba Vitaly Sánchez sí Caro Brito sí ya hay una que se fundió ya Isaura Tavera ya está fuera de combate mira mira Denise Peña fuera de combate no viejo no el bochinche está ahora se está suministrando ¿saben quién? Sandra Berrocal Amelia Alcántara y Vitaly Sánchez y Caro Brito ahí está en un mes cuando se le agota el contenido el combustible a estas cuatro mujeres tú la vas a ver todas mirando a los potes de luz como dicen en la calle es que no tienen nada no tienen nada no tienen contenido como entretener a la gente si no es hablando de quitarse marido no saben hablar de otra cosa de entretener se jodieron no hay para dónde coger Pablo Mamola yo creo que esas mujeres deberían dar un poquito más de contenido pero como es República Dominicana que a eso le llaman contenido el viejo bocea y dice que supuestamente hace contenido entonces dime tú ¿qué puedo decir yo? si el si el papa UPA que lo llevo aquí en la gorra mira viejo el coro de la maldad llevo el jefe ahí y no el alfa que estará el el 21 de noviembre si martes te veo ahí que pusiste el flyer ahí atrás si oye en el Madison Square Garden claro lleno eso si ahora mi pregunta eso está raro un concierto anunciarlo un mes antes viejo no no porque ellos tienen la energía tienen la convocatoria para eso para llenarlo ok los comentarios que digan si es verdad lo que dice Mamola o si hay un cocorícamo atrás de eso así que viejo mira ya soltamos a esa mujer esos pleitos y vamos a hablar de algo lo cual me siento un poquito mal porque yo creo que la culpa también parte de la culpa la tiene Mamola de esto que está sucediendo lo que está sucediendo con la máxima radio show porque porque tú azarate tanto con la máxima viejo desde sus inicios estás tú azarando con la máxima que no cogen view que quién ahí no hay un grupo muerto que ese programa hay que quitarlo y y viejo en el día de ayer eh bueno el famoso que la gente no lo conocían recuerda la locución que hizo Santiago Matías con Vital y Caro Brito donde mencionaron a un señor señor que era el dueño el dueño de la máxima el dueño de la máxima si el don si ahí bueno eso salió en todos los periódicos tú lo sabes donde está detenido viejo eh por estafa supuestamente por estafa si la operación se llama o que operación que viejo búho búho la operación búho si entonces eh tú crees que es el fracaso de la máxima viejo o sea ya se terminó la máxima ya con este hecho ya con el apresamiento de don Gabriel como dice Santiago Matías don Gabriel el líder inversionista de la máxima radio show dueño dueño si ya no no hay razón eso va porque ahí se van a investigar incluso hay mujeres esas que pueden ser llamadas no 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 creo mujeres que estaban ganando 200 mil pesos mensuales ahí no ya lo va a dañar el comentario viejo por esto es una rutina muy linda muy chula la va a dañar un veneno tuyo te estoy diciendo porque ahí ahí en la máxima radio show ahí van van a llamar van a llamar es más hay unos talentos ahí que estaban ahí que están sospechosos bueno ok está bien está bien ya pero como la máxima ya se le dio a mamola eso va a cerrar ya adiós la máxima radio show yo quiero viejo que tú me ayudes a buscarle yo te voy a mencionar unos talentos lo van a poner ahí incluso voy a usar unas imágenes las cuales yo me mito usaron que son imágenes que yo las subieron a instagram para curar yo las cogí también para subirle para chichar ok te voy a mencionar integrantes de esa plataforma y yo quisiera viejo que tú no sé de una u otra manera me ayude a conseguirle otro ya vas a quedar sin empleo viejo sin empleo de la máxima entonces quiero que me ayude a conseguirle trabajo a ellos o por lo menos una referencia una pequeña referencia que ellos pueden hacer lo único que te voy a pedir es que no le falte respeto y que por lo menos tenga un poquito de conciencia y sepa que si la máxima se destruye ahí hay un equipo además no son los muchachos que están ahí adelante hay un equipo detrás técnico editores fulanito del audio productores que se quedan sin comer ¿entiendes viejo? así que vamos a tomar el tema un poco en serio por favor ahí tú estás viendo en pantalla a mi amigo David Lirio ahí estás viendo en pantalla a Lirio ¿y qué es eso Lirio? ¿qué es eso? ese amigo mío de la máxima radio show viejo ¿qué hace Lirio en la máxima? ¿qué se dedica? ¿qué es lo que hace? bueno es un buen un buen muchacho incluso yo le recomiendo a Lirio que no suelte a los dueños del circo Lirio está en los dueños del circo viejo entonces ¿qué es lo que hace? jodido Lirio eso que tú me mencionas pero Lirio viejo es comunicador es el viejo un comunicador fluye en el micrófono muy bueno para ti todo el que productor y comunicador para ti todo el que se para en un micrófono ya es comunicador para ti o sea está comunicando pero hay gente que lo que hacen es ladrar ok ahora me quieres tú meter a un tal Lirio yo no sé quién es Lirio pero está bien tú no conoces a Lirio ni voy a lidiar con Muerto tampoco ok Miguel Alcántara productor de ahí de la plataforma no lo conoces tampoco si conozco a Miguel Alcántara que no ha pegado todavía no 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 por eso Miguel Alcántara en todo su legado productor productor de 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 programas libretista guionista Miguel Alcántara dime Miguel Alcántara ¿cuándo es que el internacional te va a catapultar a ti pega una pero es que tú no le das seguimiento a los comunicadores mamola tú estás muy erróneo viejito Miguel Alcántara está haciendo algo en el mañanero muy bueno yo lo veo y me lo gozo llevando personajes el tipo del cable un abogado un tipo que para de que siempre tranquilo un tipo que llora mucho yo me gozo esos personajes de Miguel Alcántara siento que coño está mal de tu parte viejo entonces Miguel Alcántara te doy un consejo quédate en el mañanero no te muevas papi no te muevas mucho quédate ahí que hay trabajo fijo y todo está bien y todo está tranquilo viejo ahora voy con lo más fuerte de la plataforma estaban viendo la foto de Miguel Alcántara ahí con esa chelcha de que te preso pero tú sabes que ahí no va a pasar nada voy con lo duro lo duro lo dejé de último o sea lo total es tu más fuerte tú lo dejaste de último sí Juan David Juan David es fuerte Juan David es el fuerte ahí bueno una influencia Juan David es una influencia viejo Juan David no lo pusieron ahí en Tuberalío y la tiene prendida en Tuberalío claro sí lo tiene prendido lo tiene prendido claro que están calientes en Tuberalío ese proyecto está caliente ¿sabes cómo? que está ardiendo porque Santiago no lo ha quitado y ahí porque le ha dado vergüenza no viejo mira hay mucha gente buena viejo ahí está Manolai ahí está Alex Taylor ahí está Doble J el hermano de Tolentino que siempre se me va el nombre ahí está Juan David Erie Meca viejo hay mucho mucho talento mucho muchacho bueno un cementerio diablo pero este ya lo dijo pero este es fresco están enterrados pero que viejo este es más fresco oye Tuberalío fue un proyecto que Santiago lo gestó para enarbolar el Bajo Mundo y se fue a pique todo ahí con tu y Bajo Mundo con todo con tu y Bajo Mundo se fue a pique todo ahí no hay nada que buscar este tú lo conoces este tú no puedes decir que no lo conoces porque este muchacho es muy bueno incluso ya yo lo quiero porque me ha dado piña mía mamola pero no sea así Michael Nova eso es ese que te empantan es Michael Nova si ese morenito que usted está viendo atención Michael Nova atención si tu ves una guagua que le dice migración de garítate que te andan buscando a Michael Nova no viejo muy duro Michael y donde Michael fluye muy bien en la máxima bueno fluía porque seguro si ese programa lo van a quitar en que Baste nació no como que Baste no ese tipo de la capital eso lo trajeron un chiquito aquí su santísimo y quien es Michael Nova Michael Nova para donde va Michael Nova tu apellido te proyecta Michael así que llamo Michael Michael Nova o sea que no va que no va para ningún lado quítate de ahí pero ven acá tú crees que esto va muerto ay Michael Nova muerto viejo y quien conoces pero él incluso va a bueno que se quede ahí le recomiendo que se quede ahí en los dueños del circo él siempre va a los dueños del circo y mira Michael Michael Nova tú y los dueños del circo son una una un cementerio un cementerio lleno de cruces para para viejo te voy a preguntar algo para cerrar viejo que no vamos con esto tú crees viejo digo yo no sé yo espero que tú digas que tú digas algo coherente tú crees viejo que todos los productos que llevó Moisés Sarsé tú crees que no yo creo que Moisés se equivocó con qué tú crees que eso no serían para Michael Nova los productos que llevó sí que no fue para Manolai sino para Michael Nova y Michael Nova porque ese prietico y Michael Nova cuidado a Donnie ese prietico se ve sucio se ve por hoy la wiedza es el auxilio el 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 el